¿Quién es el ingeniero Oscar Pacheco Cueva? Con segunda especialidad en formulación y evaluación de proyectos de inversión. Ha trabajado en los últimos 20 años en puestos de dirección a nivel gerencial, tanto en el país como en el extranjero. Actualmente se desempeña como gerente general de la empresa CISENER Ingenieros desde el año 2009. Ha sido gerente general del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana. Ha sido director del Comité de Operaciones Económicas de COES. Fue el primer gerente de operaciones del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana. Ingeniero, por favor, creo que... Nada. Gracias por el aplauso. Tiene usted 20 minutos para disertar. Muchas gracias, buenos días, por favor, a todos. Yo voy a hacer una pequeña presentación de la empresa un poco para también empezar a ver el tema de fondo. Lo que nosotros lo hemos vivido como corporación, como grupo, en diferentes países. Estamos asentados en diferentes países. Ese es un poco el mapa de cómo nos distribuimos. La base de nosotros está en Zaragoza, en España. Tenemos oficinas en Zaragoza, en Madrid, en Santander. Tenemos oficinas también en Europa, en Cumanía. En Phoenix, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, obviamente en Perú. En Uruguay se está cumpliendo en una oficina de enlace. Y tenemos experiencia en muchos países a nivel mundial en estos temas. Justamente temas de desarrollo de energía renovable. Y, particularmente, en el Perú, hemos desarrollado los estudios para todos los proyectos de parques eólicos que se adjudicaron por vía de visitación en CINEMIN. O sea, en los parques eólicos de Talana, Copinique. Últimamente hemos hecho los estudios para el parque eólico de Nazca, que es el sistema de Guayas. Y de la central fotovoltaica Rubí. Y, así como otros varios proyectos hidroeléctricos, la última línea de transmisión que se adjudicó de 600 kilómetros entre Moyoambra y Quito, también nos lo explicaron a nosotros, entre Vizorux, etc. Tenemos también experiencia de trabajo en líneas de 500 kilovoltios. En Brasil, en Brasil todo es corriente continua, como mencionaba en alguna presentación. Bueno, nosotros desarrollamos proyectos de 500 kilovoltios con estas líneas a muy larga distancia. Y en la última entrevista, le he estado a cargo, como decía el amigo Pedro, del Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana. Lo conocemos a detalle y no es para nadie un secreto que su principal recurso, obviamente, de los que conocen las playas de Punta Cana, es el sol. Esto es un estudio que se hizo como un atlas, sola, y el sola ya es el recurso número uno. Y en base a eso, pues era lógico que se desarrollara esta novedad de la generación distribuida, que yo no le llamo necesariamente generación distribuida, yo le llamo al final el empoderamiento de los usuarios en el tiempo. Bueno, hemos visto unas charlas muy interesantes de cómo ha subordinado la historia de la electricidad, pues ahora estamos viendo, digamos, la realidad, que cada vez los usuarios van cogiendo más relevancia y se van empoderando. Y una forma de empoderarlo es tenerle la capacidad de poder generar su propia energía, que ese es al final el que es la energía. Vamos a lo que nos comprometimos. Hablamos sobre el mercado de corto plazo y la generación distribuida. Muchos dirán qué cosa es el mercado de corto plazo. Muchos lo saben seguramente en el auditorio, pero yo creo que es bueno hacer una reflexión de por qué el mercado de corto plazo se puede relacionar con lo que es la generación distribuida. Y vamos a los antecedentes. El mercado de corto plazo como tal nació, yo creo, a partir de una, digamos, una discusión muy amplia que se dio en el año 2005, donde se dijo, bueno, tenemos la ley, el reglamento, tenemos el mercado, está funcionando, pero se nota que hay algunas mejoras que hay que implementar. Estamos hablando de 2005, el marco regulatorio se dio a partir del 93. O sea, era una buena época, como para revisarlo a la luz, de que también en el mundo había una serie de revisiones respecto a si el mercado funciona, por qué no está funcionando adecuadamente en ciertos lugares y en otros sí. Y de ahí se plantearon una serie de recomendaciones. Yo he extractado las principales que se refieren justamente al empoderamiento de los usuarios. Ya en esa fecha, estamos hablando de 2005, se decía, y esto está escrito, ahora este es un libro que conocen mucho en el sector eléctrico, porque sirvió de base para el gran cambio que hubo con la ley 28.832, que ha sido hasta ahora el único. Yo creo que ya es necesario hacer una revisión. ¿Por qué? Porque desde esa época estamos hablando, que es esencial la creación del mercado de corto plazo, donde participen generadores, distribuidores, clientes libres. O sea, el concepto de mercado en el Perú se dio a partir de que en generación se dijo que esta etapa de ventura eléctrica debe ser competitiva. Y por eso se creó la ley de concesiones. Y la ley de concesiones dice que el negocio de riesgo es el de generación. Definió sectores, generación, transmisión, distribución. Bueno, el riesgo y por lo tanto la competencia debe ser a nivel de generación. Pero eso fue en el año 93. Pasado el tiempo se vio que era necesario que participe también la demanda. La demanda en general. Grandes usuarios, usuarios domésticos, etc. La demanda en general. Bueno, de esas veces se vio que era esencial que en el mercado participe la demanda. También se dijo, al final, que la contratación debería ser también en energía por bloques. No sé si ustedes saben, normalmente los contratos se tienen que hacer vía potencia y la energía asociada. Y hay un artículo en el reglamento que dice que si usted no tiene potencia firme, pues no puede contratar. Entonces, de esa época se vio, en 2005, que era necesario replantear esa normativa. ¿Para qué? Para que permita que los usuarios puedan participar más activamente. Los usuarios de todo nivel, ¿verdad? En el mercado de corto plazo, y esto es básicamente lo que es el mercado de corto plazo, ahora, donde dos generadores ponen a disposición sus unidades, celebran contratos para venta de energía. O sea, pueden ser con otros generadores, con usuarios libres, con distribuidores, pero solamente los generadores. En el mercado está faltando la participación del usuario. Y eso se quería promover con la reglamentación del mercado de corto plazo. Esto estamos hablando del 2005. ¿Y qué pasó? Pues bueno, se dio el libro blanco, la aplicación del libro blanco fue la ley 28.832, en el año 2006. Y esa ley recogió las recomendaciones de este libro blanco. Y dijo, bueno, una de las recomendaciones era que en el mercado regulado se fijaban precios que eran antojadizos, porque eran precios que Ociledín siempre los manipulaba, que tenían las artes por el marco, etc. Bueno, se dijo, vamos a tener una señal de mercado para fijar los precios regulados, en baja atención o media atención a cargo de los distribuidores, que sean las licitaciones en largo plazo como señal de mercado que sirvan como input para que el regulador, en este caso Ociledín, establezca las tarifas reguladas. No es que son un reflejo de los contratos que se ponen de acuerdo a generadores usuarios y grandes usuarios. Hay un regulador que fija la pena. Se dio el marco legal de la transmisión, el plan de transmisión, que sea, yo lo reconozco en las reuniones que me invitan, que ha sido un éxito, que lo diferenció de muchos mercados, que en ese momento todavía no veían que la planificación de la transmisión era importantísima, porque si no, pasaba lo que nos pasó en el 2008. En el 2008, que no teníamos todavía ningún plan, los proyectos de transmisión estaban a cargo y las empresas, que en ese momento eran las que eran profesionales, sus planes de transmisión no se cumplían o demoraban. Y los efectos los veíamos nosotros en el sistema. Entonces, se dijo que la planificación de transmisión se hiciera, que hubiera un horizonte de 10 años, que tenga un plan vinculante. Es decir, no solamente se planifica y se saca un distrito bonito, sino que en el plan vinculante que se daba con este plan, se debía ejecutar o comprometer en los próximos dos años. Y eso ha permitido que tengamos una red troncal en 500 kilovoltos en toda la costa, que ya va a ser redundante, que nos va a permitir cualquier negocio de generación o cualquier interconexión que querramos hacer con otros países. Se reestructuró el CODES, en mi opinión, yo he sido director en el CODES, no fue muy feliz, yo creo que no ha sido muy efectuosa, podemos discutirlo seguramente. Y se creó el mercado de corto plazo en la ley, en la ley del 2006. ¿Cuándo se ha reglamentado el mercado de corto plazo? Entonces, a lo largo de los años, hasta el 2017, y en el 2017 que debe implementarse, salió otra norma que dijo que sea el 1 de enero del 2018. Estamos hablando de 11 años para implementar un mercado de corto plazo, y luego implementarlo mal. Y creo que la norma que ha salido ha salido mal. Ya les explico por qué es inmediato. Vamos a correr un poco. Bueno, esto es lo que dice la ley. La ley define el mercado de corto plazo, define lo que son transferencias, y establece que realmente debería salir en los próximos 180 días. Eso es un lugar conocido. Muchas leyes no se reglamentan, no debería atumbrarnos, pero es así. Bueno, trataremos de negar. ¿Y cómo agruyó la normativa? Pues para hacer la corta del último decreto al respecto, fue el decreto supremo 033, que se publicó en septiembre. Luego de marchas y contramarchas, se dijo en el mercado de corto plazo, ok, ya, entre. Pero dentro de lo que le llaman mercado mayorista de electricidad. Y con una serie de reglamentaciones o condiciones que al final han mediatizado tanto, que creo que no es aplicable, o su aplicación va a ser desapercibida en el sector, que es lo que no se quería. ¿Y por qué se modificó o por qué se traslado tanto? Porque se estaba discutiendo que la determinación de los costos marginales de corto plazo no era la adecuada y que habría que hacer pruebas, etc. Pero al final, no sé si la intención en realidad fue esa o no aplicarla. Este es un resumen que lo podrán ver ustedes en la presentación con más detalle, de todo lo que le piden a los integrantes ahora, a los participantes en el mercado de corto plazo. Y lo más notable es que para los usuarios le piden equipo de conexión individualizado, declaración jurada y para todos constituir garantías y de comisos. ¿Qué puede hacer en buena cuenta un gran usuario para participar en el mercado de corto plazo? ¿Qué significa participar en el mercado de corto plazo? Él tiene un precio en el mercado, en el mercado joies. Él puede decir, quiero consumir tanto porque el precio que está en ese momento me favorece. ¿O no? Es pura y llanamente dejar que participe en el mercado. Bueno, en la reglamentación ha salido que va a poder hacer eso, pero solamente con el 10% de su máximo de demanda. ¿Eso cuánto le sirva? Yo conozco varios amigos de usuarios libres que ven que eso simplemente no le sirve. Y tiene que ser adicional a lo que tenga en contrato de suministro. Pero todavía no. La pregunta, ¿se justifica demorar 11 años la implementación de este mercado de corto plazo? Bueno, la pregunta al final es, ¿se quiere realmente que existe un mercado de corto plazo? Difícil, ¿no? Bueno, vamos a la generación distribuida. Este es un tema mucho más actual. Este es algo que ya lo han visto en las presentaciones. ¿Qué significa generación distribuida? ¿No se ponen de acuerdo el tamaño? ¿Qué condiciones pedirle? Mi amigo Orlando no habla de Transpiloto, etc. Yo creo que no es tan complicado. Y el que uno pueda... Yo he tenido la experiencia de poder ver conexiones en el sistema a nivel de baja tensión. No le hace nada que se conecte un sistema a un panel que gusta eco. Y quiere invitar a la red. Y les digo porque yo lo he experimentado en República Dominicana. Allá se dio la normativa en 2011. Les voy a poner una vista de cuál es el resultado o la fecha. Y quiénes al final se dieron cuenta de que no era buen negocio que estuviera en la generación distribuida o que la gente pudiera tener inyección neta, los distribuidores. ¿Por qué? Porque no hubiera su factura y porque según ellos usan su red sin pagarla. Por ese concepto de usar la red sin pagarla, en España se ha trabado todo el desarrollo de esa misma generación distribuida. En España no se da ni siquiera un país del tercer mundo. Y en Alemania no. En Alemania es un boom. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos que favorece a uno o no, que la red o que puede tener problemas. No, eso es un miedo. Esto ya pasó hace tiempo. Bueno, eso ya lo voy a pasar. Esto es la norma como está. Se ha dado un decreto que ya lleva con este bajo el tercer año. Ya estábamos en reglamento. Afortunadamente nuestro nuevo viceministro lo tiene como un pendiente. Eso es bueno, porque está como una pendiente de qué se tiene que hacer. Yo creo que eso está dentro de sus prioridades. Así como la subasta de renovables. Nosotros hicimos alguna presentación anteriormente donde justamente pedíamos esto. Potencia firme. Y hay una serie de medidas que se pueden tomar. Y posibles incentivos que ya no pasan necesariamente por fin, tal y por una suerte. Yo creo que las renovables están ya maduras como para entrar al mercado. Solamente que dejarla entrar al mercado. Si usted no le reconoce potencia firme, le está diciendo no puede contratar. Y si un proyecto no se puede contratar, los que han participado en el proyecto saben que no se hace. Entonces, esa es la materia que mejoramos. La experiencia que les vengo a contar es la de Justicia de Dominicana. Ellos hicieron su reglamento. La ley de renovables en Dominicana salió en el 2007. Que es más o menos como la nuestra. Aunque fue un poquito más amplia. Porque en la ley se estableció de que los usuarios podían tener lo que le llamaba generación meta. O sea, que usted podía utilizar su panel botónico, digamos, o su generación renovable, autoabastecerse y vender a la red. Y el precio, el precio debería ser en las mismas condiciones a las cuales el concesionario le vende a usted. Que es más justo, ¿no? Si yo te dejo de comprar la energía que yo puedo entregar a la red en ese punto, no me la vas a valorizar al precio de barra o al precio de nudo. Que es como lo están haciendo en Chile. En Chile no se está desarrollando con la velocidad que debería, porque ahí le reconocen el precio de nudo, que sería el precio de barra, el precio regulado. Pero en barra de generación es mucho más barato que en barras en baja tensión. Esa es la diferencia, creo, fundamental. El precio que usted le va a reconocer cuando usted inyecta la red. Ese es uno. Y segundo, que lo dejen. Y que lo dejen no quiere decir que tenga usted el beneplástico del distribuidor, porque nunca lo va a tener. Tiene que haber una reglamentación. Y ahí yo creo que estamos fallando. Fallando en un sentido, no de que no lo querramos hacer, sino de que estamos demorando mucho. Cuando queremos descubrir la polvora, cuando hace rato que esto es ya historia. Vamos. Como le decía, la ley de ellos es una ley de desarrollo de fuentes renovables. Y en su artículo 20 es importante esto porque el hecho de que usted establece una relación económica no puede ser reglamentada por un procedimiento ni por una resolución. Tiene que tener el beneplástico de una ley. Y allá, en Dominicana, la ley en un artículo dice exactamente esto. Las empresas distribuidoras están obligadas, porque no van a querer cuando se den cuenta, a comprarle sus excedentes a precios regulados por la superintendencia de electricidad, que es el de los ingenieros de acá. Previo estudio y recomendación de la comisión, la comisión es el que, digamos, es el segundo ente, como la superintendencia de la superintendencia de funciones, como el Ministerio de la Comisión. Precios regulados, a los usuarios regulados y no regulados que instalen sistemas para aprovechar recursos renovables, para producir electricidad con la posibilidad de generar excedentes que pueden ser enviados a las redes de diseño. Esto estuvo... ¿Cómo lo dejaron pasar? No sé. Pero eso se hizo en el 2011. Y yo creo que fue un acerto. ¿Qué pasó? Perdón, en el 2017. En el 2011 se reglamentó y sacaron dos reglamentos, pero tampoco fue fácil, ¿eh? El reglamento de interconexión de la generación distribuida, que establecía la definición qué cosa es medición neta, para que todos lo tengan claro, y qué cosa es exceso y qué cosa es exportación neta. Definir claramente qué significa medición neta. Y eso, que parece lógico, a veces se sufre de interpretaciones. Y allá se tiene bien claro. Me parece que está bien definido. Para que nadie le quepa duda. Es el proceso de medir de forma simultánea tanto la energía consumida por el cliente de las redes de distribuidor como la energía generada por él con fuentes renovables y exportada a las redes de distribuidor. La cual será acreditada por la empresa de distribución que corresponde. Más dudas no debe haber. ¿Cuál es el efecto? Para hacer una corta. Este es un gráfico hasta agosto del año 2017. En 2018 la pendiente va a seguir siendo exponencial. Si se dan cuenta, en la reglamentación, cuando empezó la reglamentación, comenzaron a instalarse, estos son megavatios pico, y esto es, ¿cuántos usuarios? Llevan ya cerca de 50 megavatios pico instalados. Y van ya más de 2.126 usuarios a agosto del 2017. Y este crecimiento exponencial no es porque lo promovió el Estado, porque le dio una buena tarifa, porque quiso el distribuidor tampoco, pues a pesar del distribuidor, a pesar de que hubieran unos reclamos. Yo sé que hubo varios reclamos ahí para derogar esta ley, en ese inciso. Y no se logró. Esto es pura y llanamente desarrollo individual. Esto es usuario que ve que su factura le llega de un tamaño y él quiere disminuirla y que tiene condiciones para generar y puede generar. Tampoco quiere decir que le vamos a crear un problema al distribuidor. El distribuidor debería estar encantado porque cuando este señor inyecta en baja tensión, ahorra pérdidas. Y esa energía que él ahorra de no vender, pues la puede derivar a otros que sí la necesitan, que no tienen esa posibilidad de generación renovable. Por eso es que tampoco tiene mucho sentido que se ponga. Y por eso es que yo creo que la posición inteligente del distribuidor en estos momentos es no ponerse y dejar que esto fluya porque es como bien. Esto es la razón. La razón es económica. No es ni siquiera cura de aprendizaje. Que me diga a mí que hay que aprender, que todavía estamos en pañales. No, señor, esto es muy fácil y hace mucho tiempo que está ya implementado. Y estamos llegando en un momento donde la disminución de costos, ustedes saben, la disminución de costos en lo que es en la generación renovable ha sido estrepitosa. Este es un gráfico de cómo en Dominicana está costando el kilómetro instalado. 1.300 dólares. Empezó en casi 6.000. Esto no solamente pasa en Dominicana, pasa en todo el mundo. Y esto es por el tratamiento de lo que son las celdas fotovoltaicas. Y por eso la capacidad instalada de subir en el mercado. ¿En el mundo está pasando eso? ¿Hasta cuándo? Bueno, la última proyección dice que por lo menos hasta el 2025. Y cuidado que sigue más. Nadie sabe cuál es el piso. Todos saben que va a seguir bajando. Esta es una foto de Alemania. Los que me dicen no, que es muy poquito lo que puedes poner en tu techo. Mira, ¿cuál es el problema de los alemanes? ¿Cuál era el problema de los alemanes? ¿Cómo acumulo la energía? Porque los acumuladores eran muy caros. Ya no. Los acumuladores están bajando estrictosamente el precio. Y los alemanes encontraron una forma muy interesante. financiaban la adquisición también de los acumuladores. Solucionaban el problema que se ha disparado la venta de acumuladores. Y por lo tanto, como hay bastante demanda, la oferta tenía que bajar en su precio. Estas son las baterías tal cual eran hace estoy hablando de 8 años atrás. Eran tremendos conténgulos y se usaban para regulación de frecuencias solamente. Esta es la respuesta en rojo de lo que es el regulador de frecuencia. Cuando dice hay una bajada de la frecuencia entra la batería inmediato. No hay delay o nada de eso. Es inmediato. Está usóvio. Esta es la aplicación actual para generación renovable donde yo hago entre esas el estudio de conexión de parques ebólicos o caigas, etc. y transamos con el COES discutimos con el COES las condiciones de conexión. Todas las exigencias del operador son solucionadas, son levantadas con tecnología. En este caso la única que faltaba era que bueno, si usted me pone una planta eólica en un lugar aislado falta regulación. Bueno, ahora le pones un banco de baterías y cada vez son más baratas. El coste de la batería se ha reducido a la mitad desde el año 2010 y van a seguir bajando. ¿Por qué? Por el vehículo eléctrico y por los requerimientos renovables. Todo es consecuencia de ello. Es una relación económica. Nadie le dijo que debería bajar. Eso es producto de alguien que quiere hacer negocio o tener una tarifa o una factura. más eficiente. Este es el crecimiento de lo que son unas acumuladores en el tiempo y lo que se espera. Y no por nada los países más desarrollados Estados Unidos por ejemplo son los que están liderando el crecimiento en lo que son las inversiones y los acumuladores. Conclusiones no hay que demorar mucho no es necesario demorar mucho. Hay experiencia a nivel internacional lo que se necesita es el convencimiento de que realmente se quiere hacer o de lo que se tenga que hacer. Para eso los podemos ayudar. Se debe reglamentar cuanto antes también lo que es la generación distribuida así como el mercado de corto plazo y que lo reitero la valorización de la energía y cada vez serán las mismas condiciones que la energía que se viene consumiendo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!